del MIRIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene un propósito digno, importantísimo, y que es importante que lo podamos conocer. Está con nosotros Nérida Aukawasi Dongo, ella es directora ejecutiva del Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Le damos la bienvenida. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, comparto el saludo de nuestra ministra, la doctora Dina Boluarte Segarra, y estoy acá a vuestras órdenes. Hay personas que quizás casi se nos hacen invisibles dentro de la sociedad. Personas que tienen habilidades diferentes, que presentan algún tipo de discapacidad, o que viven en condiciones, además, de pobreza extrema, al punto que no solamente la familia y las personas que están a su alrededor tienen que hacer enormes esfuerzos por tratar de darles una vida digna, sino que muchas veces el Estado tampoco se ocupa de ellos. Entiendo que este programa, este Programa Nacional Contigo, se ha enfocado específicamente en atender a esta población tan vulnerable en nuestro país. Cuéntenos, ¿qué es lo que están haciendo por ellos? ¿En qué consiste este programa? Es correcto, Julio. El Programa Contigo tiene el objetivo de atender a las personas en condición de discapacidad severa y pobreza, pobreza extrema, que es precisamente el grupo poblacional que mencionas, en que tradicionalmente no ha sido visibilizado, ha sido excluido, discriminado de alguna forma. Y entonces el Estado está atendiendo con una respuesta, si bien relativamente reciente, porque el Programa Contigo tiene apenas siete años, y gradualmente se está avanzando a nivel nacional. ¿Cuántos son los beneficiarios de este programa y en qué consiste la ayuda que les dé el Estado? Los beneficiarios son actualmente 80.126 a nivel nacional, se llega a las 24 regiones del país y a todas las provincias. Estamos en el 95% de los distritos, asimismo. También mencionar que la forma de la pensión es bimensual y es un monto de 300 soles por entrega. Entonces, esta pensión se lleva a través de diversos mecanismos de los bancos, del Banco de la Nación, de la tarjetización, de los cajeros automáticos, de los agentes municipales de bancos. Entonces, de esta forma se llega al usuario más alejado del país. Estamos hablando de más de 80.000 peruanos que reciben 300 soles cada dos meses. Es correcto. Eso es un poco el apoyo del que trata este programa. Es correcto. Permíteme también mencionar que gracias a la gestión de la señora ministra se ha logrado una demanda adicional para un incremento de 25.000 usuarios nuevos que se deben de concretar en estos próximos días con la dación del decreto supremo que aprobará el MED este presupuesto adicional. Con esto vamos a llegar a 105.502 usuarios del programa continúo. ¿Y cuánto es la población que se ha identificado y que debería haberse beneficiado? ¿Tienen ese estudio? El dato en realidad es relativo porque según la ENEDIS del 2012 hay una población diferente, una población de personas con discapacidad diferente a la que recoge el censo del 2017. En ese sentido, el INEI, tengo entendido que está preparando un nuevo censo que determine esta cantidad específica. Pero cuando se levanta la data, en general se levanta de personas con algún tipo de discapacidad. En nuestro caso, contigo, atiende a las personas que tienen una discapacidad severa. Es decir, no es solo algún tipo de discapacidad, sino dentro de la discapacidad tiene que ser la condición de severa. Y en esto tenemos una proyección, un dato oficial del MEDIS, una proyección de población de 330.000 personas aproximadamente. De acuerdo. Entonces hay que hacer un trabajo intenso para que el MEF les dé más platita también para poder llegar a estos 300.000 peruanos. Estamos trabajando casi al 25%, 24% de una población que nos necesita. Sí, es correcto tu apreciación, Julio. Y más aún, con la dación de este decreto, nos va a permitir un pequeño incremento hasta el 30% aproximadamente. Pero, como bien lo señalas, hay una brecha que tenemos que seguir trabajando a lo largo del país. Tengo aquí en manos un cuadro de usuarios, agosto del 2022, y me llama la atención que es Cajamarca, la región que tiene, digamos, una mayor incidencia, una mayor necesidad, seguido de Lima, Piura, estamos hablando Amazonas, bueno, Anca, Shampurímac también, Huánuco, que reciben un mayor número de beneficiarios. Es decir, el hecho de vivir cerca de las principales ciudades no exime de que existan personas que viven en condiciones terribles. Así es. ¿Por qué existen esas brechas tan extremas de población que prácticamente vive en condiciones infrahumanas? Sí, la cantidad de las personas beneficiarias del programa que tienes en tus manos indica que esas personas han cumplido los tres requisitos. Y uno de los requisitos es la certificación de la discapacidad. Entonces, no es que en otras regiones no las hayan, sino que todavía no han tramitado por el tema de la certificación. La certificación de la discapacidad la otorga, de acuerdo a las normas técnicas, el MINSA, el Ministerio de Salud. Y aprovecho para mencionar que este trabajo con las personas de este grupo vulnerable, que tienen además doble vulnerabilidad porque están en condición de discapacidad severa y además de pobreza y pobreza extrema, este trabajo es un trabajo articulado intersectorialmente y tiene que ver el sector MIDIS, el sector salud, el sector educación inclusive, y además también intergubernamentalmente porque tiene que ver el nivel central, gobiernos regionales y gobiernos locales. Y además un conjunto de instituciones que empujamos, digamos, el coche en la misma dirección. Estamos a pocas semanas, falta muy poco ya para que las nuevas autoridades locales asuman sus nuevos roles en los gobiernos locales y regionales de nuestro país. Para que podamos alcanzar a esta población y cerrar esta brecha, hay una gran responsabilidad por parte de los gobiernos locales, los alcaldes deberían gestionar inmediatamente con el MIDIS, con el Ministerio de Salud, para tratar de abarcar a esta población que nos necesita. Es correcto. Básicamente los gobiernos regionales son los disparadores de la solicitud de la certificación. ¿Para qué? Para que en sus regiones hayan más personas visibilizadas. No es que no hay, como te digo, no es que no hayan personas en condición de discapacidad, sino que todavía no cuentan con el certificado y por tanto todavía no pueden acceder a la pensión no contributiva del programa. Entonces nosotros estamos promoviendo desde el MIDIS, articulados con Conadis, con el MinSA, para que con los gobiernos regionales se puedan impulsar las brigadas de certificación a fin de que sobre todo en aquellas regiones donde hay una brecha de personas que están potencialmente, digamos, proyectadas como un número de personas en condición de discapacidad, pero que todavía no están en los padrones, puedan llegar a estar en los padrones. Ahora, muchas veces las mismas personas que están en estas condiciones probablemente no tengan las posibilidades de empadronarse, de acercarse a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales o al MIDIS, pero los familiares que los asisten, porque sí, pues, es así, no podemos abandonar a las personas que amamos y que queremos y que de alguna manera padecen de una afectación. ¿Cómo se desarrolla esta gestión? Nos están viendo en todo el Perú, en las regiones más alejadas, además, de nuestro país. ¿Qué mensaje les diría, qué recomendación les diría para que podamos cumplir con este requisito y terminen siendo beneficiarios? Es correcto. En primer lugar, quiero precisar que los gobiernos locales, a través de las OMAPEDs, que son las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad, son las que recogen las solicitudes en primera instancia. Estas solicitudes las hacemos mediante tres canales. Uno, los OMAPEDs, que son nuestros aliados estratégicos de los gobiernos locales, provinciales y distritales. ¿Todos los municipios deben de tener este espacio? Deben de tener. Actualmente, hay el 74% de las municipalidades, provinciales y distritales, cuentan con la oficina de OMAPEDs. Esperamos que con las nuevas autoridades se pueda coberturar el 100%. Todavía hay una brecha de 26% de distritos donde no hay OMAPEDs. Estamos trabajando intensamente también ahí. Entonces, mencionaba que uno de los canales es vía las OMAPEDs, que son la instancia más inmediata a la población usuaria. La otra instancia es también acercándose directamente a nuestras oficinas, acá en Magdalena, que es en Faustino Sánchez Carrión, 417 Magdalena. Esas son las oficinas de la sede central. Asimismo, tenemos presencia en cuatro regiones a través de convenios con nuestros pares del MIDIS. Tenemos en Cajamarca, Piura, Huánuco y Amazonas. También a esas regiones, a esas sedes, se pueden acercar las personas. Pero además, pueden ingresar por la página web, que es www.gov.pe slash contigo. Mediante la página web, digitalmente o virtualmente, pueden acceder a solicitar su inscripción, cumpliendo los tres requisitos, que son la certificación de discapacidad, la condición de pobreza o pobreza extrema o nivel socioeconómico otorgado por el CISFO, y una declaración de que no perciben otro ingreso, ni público ni privado, a fin de no duplicar, porque esto, como bien sabes, es la... Cualquier persona que trabaje en el Estado que recibe un sueldo del Estado no puede verse beneficiado con estos programas sociales. Exacto. ¿No? Exacto. De acuerdo. También quería aprovechar para mencionar de que en esta atención a las personas con discapacidad hay tres figuras. La persona con discapacidad, el autorizado y el cuidador, que podría recaer en la misma persona. Es decir, si una persona es mayor de edad y tiene todavía las posibilidades de atenderse a sí misma, puede realizar el cobro, puede cuidarse a sí misma y puede recibir su pensión a la vez. Pero hay un grupo de personas, por ejemplo, los menores de 18 años, que representan el 29% de la población que estamos atendiendo. este grupo poblacional de menores de 18 necesitan un autorizado o un autorizado para realizar el cobro. De acuerdo. Que puede coincidir con sus padres, por ejemplo, con las personas más allegadas. Y además está el cuidador o cuidadora, que es la persona más cercana, porque generalmente en estos casos, porque estamos hablando de personas con discapacidad severa, generalmente también requieren a un tercero, que es el cuidador o cuidadora. Y desde el programa, nosotros venimos trabajando también en esos espacios. Este beneficio se le otorga a la persona que está en condición de discapacidad severa. Sí, es correcto. También se está contemplando ampliar el espectro para el cuidador o el tutor tenga algún tipo de apoyo, beneficio por parte del Estado por la labor que desarrolla. Económica no, pero a través de las acciones de acompañamiento, además de asegurar, garantizar la parte de la entrega, que es la parte económica, se están realizando acciones de acompañamiento que conlleven a mejorar las condiciones, ayudar, contribuir a mejorar las condiciones de vida de su entorno, de la persona, en este caso del usuario y de su entorno, que generalmente son los cuidadores. Asimismo, también venimos trabajando en mejorar las condiciones de que los cuidadores puedan tener identidad con su condición de cuidador y puedan los beneficiarios tener conciencia plena de sus derechos y exigir el uso de sus derechos plenos. Hay un apoyo económico que ya tiene varios años en nuestro país, que es el de pensión 65, que obviamente tiene un público objetivo del adulto mayor. Sin embargo, este programa no discrimina por edad el beneficio. casi la tercera parte son menores de edad, según nos indica. ¿A partir de qué edad ya pueden contar con este beneficio? De cero hasta la tercera edad, no hay límite. En este caso, casi el 50% constituyen personas de 18 a 65 años y de 65 años para más están las personas que también son beneficiarios del programa. De acuerdo. Bueno, estaremos atentos. Ojalá, ojalá logren ampliar y llegar a estos 300 mil peruanos que nos necesitan. Ojalá eso se dé muy pronto. Debería. Ya llegar a fines de año con 105 mil ya es un avance importante, pero no es suficiente. Así es. Así que yo creo que esto se puede lograr muy pronto. Muchísimas gracias. Yo creo que se puede lograr muy pronto. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias también. Muy bien. Nerida Aukawasi, director ejecutiva del programa nacional Contigo del MIDIS, nos ha hablado de un programa que llega a...